Mi casa ideal por Lily. Mi casa está ubicada en la calle Beach en la colonia Fox Point. Mi casa es más bonita de las casas en Beach Drive. Cuarto 1. La cocina. En la cocina hay una isla grande y azul. Es de madera y marmol. Mi cocina es en el estilo de casa de hacienda. Me lavo las manos antes de cocinar. Mi cocina ideal es más mejor que de todas. Mi cocina es más sofisticada que mi comedor. Cuarto 2. El comedor. En el comedor está una chimenea a estarjejos de roca. En el comedor hay una arana cristal. Me como en la mesa. Cuarto 3. El dormitorio. En mi dormitorio hay muchas ventanas con vista bonita de colina. En el dormitorio hay un tejo alto. Hay panales de madera. Me duermo en la cama. Cuarto 4. El baño. En el baño hay un panera que está jejos de plexiglas. El piso en el baño es gris y el estilo es pinapés. Me cepillo los dientes en el baño. Cuarto 4. La cancha de voleibol. En el voleibol cancha hay una pista de altismo en torno a la cancha. La cancha de voleibol es incorporada a colina. Divertirse en el voleibol en el voleibol corto. La cancha de voleibol es más grande que mi cocina.